Durante la semana del 17 al 23 de enero, y gracias a tu denuncia, la Fiscalía de Guerrero ha logrado la detención de José Antonio N., probable responsable de violación en Tlapa. Continúa el proceso de desinfección en las oficinas de la Fiscalía en las siete regiones del Estado, esto como parte de las acciones para evitar contagios por COVID-19. Como parte del Día Internacional de la Mediación, a conmemorarse el 21 de enero, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a través del Instituto de Formación y Capacitación Profesional, impartió el tema, la importancia de los mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal, dirigido a las y los servidores públicos, así como al público en general. Entrega a la Fiscalía de Guerrero, Sandra Luz Baldovinos, certificaciones como instructor e evaluador a agentes de la Policía Investigadora Ministerial. La Fiscalía de Guerrero atiende casos de violencia contra mujeres en coordinación con el BANABIN y diversas instituciones. Por instrucción de la Fiscal, el Vicefiscal de Investigación inauguró el ciclo de capacitaciones que se impartirán a servidores públicos de la institución, en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el tema, análisis de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las indemnizaciones por violaciones a los derechos humanos. Procedimiento. La Fiscalía de Guerrero promueve los mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal. Además, la Fiscalía de Guerrero impartió a la conferencia el acuerdo reparatorio como salida alterna al procedimiento penal. El magistrado Raimundo Casarrubias Vásquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y Sandra Luz Baldovinos Salmerón, fiscal general del Estado de Guerrero, acuerdan trabajar en favor de los justiciables. Gracias al protocolo ALBA, Celcin o Siris N ha sido localizada. Recuerda que ya puedes tramitar tu carta por robo extravío desde el sitio web de la Fiscalía. Agenda tu cita para el trámite de la carta de no antecedentes penales desde el sitio web o la aplicación móvil. Recuerda, el trámite es solo con cita. Si recibes llamadas o eres víctima de extorsión, cuelga y denuncia el 911 o el 089, pero sobre todo, no realices ningún pago. Descarga el app de la Fiscalía del Estado de Guerrero en Google Play y App Store. Es gratis. Con estas acciones, la Fiscalía de Guerrero refuerza su compromiso con las y los guerrerenses. Gracias por tu confianza.